A una camioneta ¿Cómo lo transformas un bocho en una camioneta? Donde metes gente al bocho hasta que eche bien Gracias, gracias Nos vamos Somos gato de Troya Que se la pasen bien en este concierto Que va a ser conmigo Y hago mucha marihuana de nuestra parte Y esta canción se llama Misa de Siete 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!